Soy Gemma, coordinadora del Centro Integrado de Menores de la Ripa. Soy Mario, trabajador social del centro, más conocido como el CIM. Soy Rebe, monitora del CIM, maestra de infantil y futura trabajadora social. Soy Jaime, trabajador social y monitor del CIM. El CIM es puro trabajo social. Trabajamos desde un enfoque promocional, visibilizando, reforzando y conectando. Se trabaja con las niñas y niños en todos los ámbitos de una manera cercana y personal. Y considero que lo que hacemos es trabajo social porque en vez de darles los peces, les enseñamos a pescar. Considero que el CIM es puro trabajo social porque acompañamos todas las tardes a los niños, niñas y sus familias en sus procesos de desarrollo personal, inclusión social y empoderamiento. Y siempre desde un enfoque promocional y, cómo no, dándole la importancia que se merece a la prevención. El CIM es magia, el CIM es trabajo social. El CIM es magia, el CIM es trabajo social. En el CIM soñamos alto. Porque nuestros menores son estrellas. CIM es el CIM. Gracias.